Con gran dedicación, surgando el Golfo de México, llega David Arisa, a Dar Records Studio, LLC Radio, desde Nueva Jersey. Cruzando el Golfo de México, radica un gran locutor, que cuenta con un negocio de radio y televisión. Es una empresa que tiene categoría LLC, Dar Records Studio se llama y suena a todo poder. Carismático y sencillo, lo encuentras por internet, David Arisa te invita, lo empieces a conocer, la canción que tú le pidas, a ti te va a comproacer. Tiene de todo morocho, no te lo puedes perder. De todo morocho, tiene su programación. De todo morocho, también su televisión. De todo morocho, solo aquí vas a encontrar. De todo morocho, música en gran variedad. No te despegues y siga disfrutando de tu música favorita con el locutor más prendido, David Arisa. De nuevo ayer se transmite, con entusiasmo y pasión, es ingeniero de audio, de muy noble corazón, a sus paisanos poblanos y al público en general, la canción que tú le pidas, pronto la vas a escuchar. Carismático y sencillo, lo encuentras por internet, David Arisa te invita, lo empieces a conocer, la canción que tú le pidas, a ti te va a comproacer. Tiene de todo morocho, tiene de todo morocho, tiene su programación, de todo morocho, también su televisión, de todo morocho, solo aquí vas a encontrar. De todo morocho, tiene su programación, de todo morocho, también su televisión, de todo morocho, solo aquí vas a encontrar. De todo morocho, es todo morocho, música en gran variedad. Estás escuchando los éxitos, con David Arisa, en Darrego, estudio LMC Radio.